Hola, bienvenidos a este nuevo video, vamos a continuar con lo que son los desafíos diarios de la misión secundaria de este mes y ya es el último desafío o la prueba, es la prueba del supremo, nos vamos a enfrentar a puros personajes místicos en este camino nos piden prácticamente ese escudo de potencia en nodo los defensores son especialistas en especial 2, algo así o cargar poder 2 entonces ellos van a cargar poder 2 de forma más rápida pero después ya no van a cargar tan rápido el siguiente poder que es el poder 3 y tenemos especialidad de poder 1, eso que indica que si nosotros soldamos el especial número 1 vamos a obtener una mejora de furia y realmente esta misión es súper sencillo, si llevan este apocalipsis, si tiene apocalipsis de 5 estrellas, 6 estrellas llévenlo con sinergia de cable, para que la sinergia de cable, para que apocalipsis empiece con sus 4 cargas y sean sus 4 eficiencias prácticamente un especial que le metes con este apocalipsis y termina la pelea, realmente esto está rapidísimo o sea es un video que se acaba súper rápido y esto fue el mejor secreto que les puedo dar, o sea es el mejor tip, llevar apocalipsis con sinergia de cable y con esto los puedes acabar de una forma bastante rápido, o sea yo ni siquiera lo esperaba nada más llegué entre especial 1 y vámonos se acabó la pelea rapidísima, creo que fueron menos de 30 segundos la segunda pelea tardó más porque resulta que el especial 1 no fue suficiente para vencerla pero resulta que las desventajas que deja el especial 1 después la vencieron con el tiempo unos cuantos segundos después pero aquí es donde se ve completamente que pues cargan más rápido lo que es el especial 2 o sea vean aquí está la bruja escarlata y hay que cargar nuestro especial 1 y ella ya cargó su especial 2 recuerden que aquí aparecen puros místicos les puede salir la bruja escarlata después salió Strange, les puede salir Simit Esprema después salir Chisera Esprema y también les puede salir América Chávez no sé que otro místico les podría salir recuerden que a cada que lo pasa les van a salir personajes distintos y esa es la idea básicamente acabar con ellos aquí estamos otra vez con América Chávez el especial de 2 de América Chávez es mortal pero igual con un especial 1 de Apocalipsis termina cayendo de una forma bastante, 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 bastante rápida y pues con esto hemos terminado el video de verdad espero les haya gustado les haya servido si les gustó denle like, suscríbanse espero mañana ya va a tener que salir lo que es el evento donde combinan todas estas pruebas y pasarlo y bueno chicos ese fue el video de hoy espero les haya gustado si les gustó les digo suscríbanse denle like y nos vemos hasta un próximo video hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!